Hola, en este tema voy a hablar acerca de válvulas de distribución. Lo primero que tenemos que conocer es primeramente que para nosotros poder accionar un elemento, por ejemplo, un cilindro, hacer que su vástago se mueva, pues necesitamos aire a presión, en el cual en este software, FluidSIM, pues vamos a representar con una fuente de alimentación, básicamente, y una unidad de mantenimiento. Es para nosotros extraer ese aire a presión y con esa misma presión mover un elemento, por ejemplo, un cilindro. La unidad de mantenimiento, pues básicamente está compuesta por un depósito acumulador, en el cual se almacena el aire, un manómetro y un termómetro. También un filtro. Esto es para las impurezas que hay en el aire. Voy a explicar primeramente la válvula 2-2, que es la más básica, es esta. Con esta nosotros podemos accionar un cilindro de simple efecto. Esto lo vamos a hallar aquí en actuador. Un cilindro de simple efecto. Con estas válvulas, por ejemplo, esta válvula 2-2, dos vías, significa dos vías y dos posiciones. Vamos a poder regular la puesta en marcha, el paro y la dirección. Esto de cuenta que funciona como un interruptor eléctrico, pero en este caso es de aire, es decir, vamos a poder permitir que fluya el aire al elemento o también interrumpir ese aire. Las posiciones de las válvulas distribuidoras las vamos a representar mediante estos cuadrados. En este caso, esta válvula tiene dos cuadrados, significa que tiene dos posiciones. El funcionamiento de esta válvula se va a representar dentro de estos cuadros. Pero para nosotros poder activar esta válvula, vamos a necesitar un... La podemos hacer manualmente o de otras formas también, eléctricamente, neumáticamente, etc. Como es muy básico, este video lo voy a hacer mediante un pulsador, para eso le vamos a dar doble clic, donde dice esfuerzo muscular y vamos a elegir nosotros el que nosotros deseemos. Puede ser una por mediante palanca. ¿Cuál es el de palanca? Esto es por pedal, este es por palanca. Ahora, vamos a elegir este. Le ponemos retorno por muelle. Vamos a conectar esto. Aquí es la entrada de aire. Uno, se representa en neumática como la alimentación, la presión. Aquí está bloqueado el aire. Esto significa que está bloqueado el aire. ¿Por qué? Porque no hemos accionado el pulsador. Esta es una válvula normalmente cerrada. Significa que la conexión P, es decir, la conexión a la que también se le llama P o 1, está taponada. Y esta salida 2, también está taponada. Es decir, no hay circulación de 1 hacia 2. Cuando nosotros accionemos este pulsador, va a haber paso de 1 hacia 2. Pero hay que conectar esto al actuador. Es de simple efecto. ¿Por qué? Porque este no podemos... Es decir, vamos a... Como observan, tiene nada más un orificio de entrada. Entonces, ya podemos pulsar esto. Observen lo que va a pasar. Aquí se puede ver, lo que está en azul más fuerte, viene siendo el aire a presión. Y este que está así como un color azul aguamarino, no sé qué color sea, es aire atmosférico. Entonces, voy a pulsar esto y observen. Hay aire... Hay aire de 1 hacia 2. Pero, hay que ver una cosa. Con las válvulas, con una válvula 2-2, la verdad no son muy prácticas. Porque si se dan cuenta, no podemos hacer que el cilindro regrese. Para eso, se puede utilizar una válvula 3-2. ¿Por qué no regresa el cilindro? Porque no hay un escape, pues. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, la siguiente explicación que voy a hacer, es explicar la válvula 3-2. Tres vías, dos posiciones. Esta está en... Aquí. Aquí, si se dan cuenta, el número 3 significa que es un escape. Entonces, vamos a conectar a 1. Le vamos a poner un pulsador. En este caso, le voy a poner... Este. Y conecto. Ahora sí, fíjense. Voy a darle aquí, play. Ay, fíjense. Me aparece esto. Hay conexiones abiertas. Es decir, el escape, aquí, me está marcando. Tenemos que ponerle... A ver. ¿Qué hice? Fíjense aquí, por error. A ver. Silenciador. Aquí nosotros podemos elegir. Este es el silenciador. Ahora sí, ya nos va a marcar advertencia. Pues observamos que el aire a presión queda aquí en 1, pero todavía no hay circulación. Es decir, no hay un cambio de posición para accionar nosotros el vástago que salga. El caso es que ahora, al darle aquí a esta palanca, observen que nosotros logramos mover el vástago del cilindro. Cuando nosotros le volvemos a dar la palanca, se regresa ese cilindro y el aire, es decir, este aire, se va al escape. Hay aire, hay paso del aire de 1 hacia 2, al volver a dar, hay circulación del aire de 2 hacia 3. Esta que tengo aquí es una imagen. Este que está aquí es un cilindro de simple efecto. Si se dan cuenta, nada más tiene una conexión de aire. Esta es una válvula 3-2. Hade cuenta que en estos válvulos hay por lo regular una numeración. Por ejemplo, 1, 2, 3. La entrada 1, que en este caso ahorita está bloqueada. En este caso, por ejemplo, aquí la 2 es la que se conecta. Esta es la que se conecta al cilindro. Esta es la 2. Y la 1, esta es la que se conecta a la alimentación. Aquí se alcanza a ver un poco mejor. Esta es la 1 con esta manguera. Es un derivador. Y luego, de aquí vamos, aquí está la unidad de mantenimiento. Esta es la unidad de mantenimiento. Y para este lado, porque aquí no se mire la imagen, está el compresor, de donde nosotros obtenemos el aire. No sé si quedó claro esto. Bueno, prosigo. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo retorno por muelle? Es decir, observan aquí. Yo no necesito... Bueno, se lo voy a quitar para que vean la diferencia. Se lo voy a quitar. Fíjense. Cuando yo accione la palanca, la suelto, el vástago queda afuera. Necesito volver a accionar la palanca para que el vástago vuelva a entrar. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo retorno por muelle? Acciono. Fíjense. Aunque yo vuelva a accionar la palanca, no puedo lograr que el vástago entre otra vez. Con esta válvula, pues, con la 2-2, con la 3-2, logramos nosotros accionar un cilindro de simple efecto. Pero, si nosotros queremos controlar un cilindro de doble efecto, no va a ser suficiente, no va a ser suficiente con esta válvula. No. Necesitamos una válvula 5-2. La válvula 5-2 es esta. Voy a quitar primeramente esto. Esta es la 5-2. La diferencia con la válvula 5-2, pues, esta tiene dos escapes, el 3 y el 5. Los números impares son los escapes. Vamos a conectar. Voy a conectar. Aquí a 1, que es la entrada a presión. Luego, esta va a la 4. Le vamos a poner un pulsador. Es muy importante, aquí en 3, cierre de conexión y aquí también. Observen. Miren, observen lo siguiente. Aquí, lo azul fuerte me está marcando que en todo esto hubo paso de aire, paso de 1 hacia 2. Y ya de cuenta que con este aire, se entró el vástago. Y ya luego aquí, este azul bajito, es el aire atmosférico, va al escape 5. En el momento en que yo presiono el pulsador, fíjense, logro mover el vástago y ahora, ha de cuenta que esto que está azul fuerte fue lo que hizo que, este aire a presión hizo que el vástago saliera. Saliera, y luego por esto, por aquí, se va ese aire a escape, al escape número 3. Pero si yo le pongo, fíjense, o sea, no necesito volver a pulsar para que el cilindro se regrese. Mira, lo suelto. ¿Por qué? Por la fuerza del resorte. Como tiene, aquí estoy poniendo retorno de muelle, se tiene que vencer esa fuerza, pues. Y en el momento en que yo dejo de pulsar esto, Fíjense. Pero si yo le quito retorno de muelle, lo suelto el pulsador y allí se queda. Allí se queda. Porque el muelle fue lo que hizo que se retrocediera, pues. Lo vuelvo a poner. Si se observa, aquí está una válvula 5-2, aquí está el símbolo, miren. Es de la marca Festo. Fíjense, aquí se encuentra. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 vías. La 3 y la 5, aquí está, se refieren a los escapes. La 2 y la 4 es donde va a circular ese aire para poder mover el cilindro. Me voy al circuito otra vez. Aquí, con la válvula 5-2 en la posición de reposo, en este caso está en posición de reposo, va a pasar aire de presión a una de las salidas. Fíjense, están, va a pasar a una de las salidas, en este caso de 1 a 2, en reposo. Luego va a dar play, de 1 a 2. Y en el momento en que comute el aire, el aire pasará hacia otra. En este caso, de 1 a 4. Pues, esta es toda la explicación básica. En el siguiente video, yo voy a empezar a realizar más circuitos, pero también tengo que explicar la válvula 4-2, que se puede hacer lo mismo que con la válvula 5-2, más que la diferencia entre estas dos, bueno, esta es la 4-2. La diferencia entre estas dos es que la 5-2 tiene dos escapes, 3 y 5, y la válvula 4-2 tiene nada más un escape, el escape 3. Aquí en la imagen se muestra un cilindro de doble efecto. Fíjense, tiene dos orificios para conectar las mangueras. Válvula 5-2. Válvula 3-2, aquí se encuentra el símbolo. Cilindro de simple efecto con una 3-2.